Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar un poco acerca de un tema que me han preguntado mucho. Se trata precisamente de la temperatura en el suelo. Desafortunadamente, pues ya todo está muy contaminado y eso ha hecho que el calor incremente, incremente mucho y no todo soporta nuestras temperaturas. Ahora estamos a 30 grados, algo todavía muy soportable, en mi caso, porque ya estoy acostumbrado a andar así. Entonces no hay mucho problema. Si el piso está algo caliente, mis pies están un poco sucios por estar en el sol, en la tierra. Aquí todavía se soporta un poco la temperatura. Está, pues bien, la tierra está caliente, a pesar de que es un color que no absorbe tanto el calor, pero aún así está caliente. Ahorita vamos a movernos hacia lo que es el pavimento. El asfalto, ese está muchísimo más caliente. Si ustedes pusieran su mano sobre el pavimento, sí sentirían que les quema. Obviamente, si tampoco están acostumbrados a andar descalzos, también van a sentir que les quema. O sea, entonces vamos a esperar a que pase el vehículo. Perfecto. Bajamos. Aquí vamos caminando sobre el asfalto caliente. Algo que es muy agradable es caminar sobre el pasto. Estamos sobre el pasto. Aquí está. Cambia notablemente la temperatura de lo que es el pasto. Ese es donde ha sido muy redundante en que si tuviéramos a toda la sociedad descalza o la mayoría de las personas descalzas, lo que ocasionaría es que, pues, obviamente habría más áreas verdes. Si hubiera más áreas verdes, el planeta estaría menos caliente y podrían soportar más alta temperatura. Ahora aquí voy sobre el cemento. Aquí se alcanza a apreciar. Voy caminando sobre el cemento. Pues sí, efectivamente, está un poco menos caliente, pero aún así se siente el calor. Si ustedes son principiantes y están empezando a practicar el andrés calzos, pueden buscar lugares con sombra, como este, por ejemplo. Aquí ya baja la temperatura considerablemente. Ya ni siquiera se siente el calor. Pareciera que me diera calor. Vale, entonces es una pequeña muestra para que puedan ver los diferentes tipos de temperatura. ¿Qué es un truco que yo he hecho, o bueno, que aprendí? Que cuando está caliente el piso, si tú no lo soportas, lo que tienes que hacer es caminar más rápido. Esa es la solución a esto, poder caminar más rápido. Y eso hace que la planta de tu pie se enfríe y automáticamente, pues, no sientes que te quema. Si de plano estuvieras en un lugar muy concurrido, este que no hubiera pasto, como por ejemplo aquí, que voy a caminar sobre un poco de pasto, se siente bastante bien. Regresamos al pavimento y al concreto. Si nosotros estamos en un lugar muy concurrido y no se pueden mover rápido, pues van a tener uno, o que ponerse unas sandalias, o si no tienen nada a la mano, buscar una sombra o lugares blancos, lo más blanco posible, que es lo que menos absorbe el calor. O también, si de plano se detienen, pues van a tener que parar sobre sus talones. Lo he hecho en ocasiones. Y créanme que si funcionan los talones, pues son lo más grueso que hay en la planta del pie. A menos que ya estén acostumbrados, tengan toda su planta gruesa. Entonces ya van a poder soportar cualquier superficie. Dale, los dejo. Espero que les guste el video. Y sus likes, por favor. Suscripción al canal. Recomiéndenme, compartan estos videos. Y sus preguntas, acá abajo en los comentarios. Muchas gracias. Gracias.